amigos y amigas como están? entonces quería dar una pequeña explicación sobre lo que son los donativos para incentivar al canal entonces no son para mí como tal son para la maquinaria que igual el contenido puede tener mejor calidad para ustedes mejor sonido mejor vídeo etcétera entonces saque una de esas famosas tarjetas del oxxo la voy a dejar en descripción creo que queda claro cuál es el motivo que busco de aquello ya saben que con cualquier cantidad me sirve me sirve bastante me ayuda para la realización conseguir un micrófono superior etcétera igual todo eso va para para la mejoría del mismo bueno también incentivar a comprar como una especie de libros que vamos a hacer pero de tres para tres quiero sacar los libros pero así tres para tres bueno esa nueva portada pero no va a quedar tan grande sería media carta entonces historia en tres para tres muy cortico pero para empezar creo que están muy bien entonces se pagaría también vía oxxo le diría más o menos después en una publicidad que haré para el canal cuánto cuestan los libros y demás cuántos caminos trae etcétera a ponerle todas las ganas pero ojalá que salgan los pedidos y también con unas camisetas serán impresas de esta manera muy bonitas con ilustración personalizada la apariencia física de ustedes ya sabe muy bonito toda la cara de ustedes si quieren a terry si quieren a albert si quieren a candy si quieren a antony o si quieren una ilustración propia claro pueden salir ustedes mismos el tamaño va a ser así pequeñito se trabaja a 4 entonces pues no es que sea tampoco muy muy grande pero los costos también van a ser poquitos y así incentivan al artista a seguir creando contenido para todos ustedes no es holgazanería sinvergüenzada ni pedir limosna porque no es el motivo es ayudar contribuir a que el artista crezca apoyar al talento etcétera no estoy diciendo que yo tenga mucho talento pero esfuerzo por ser cada día mejor y también depende de ustedes si quieren colaborar ya saben el libro de tres para tres que sería un poquito más grande que esto político más grande que esto sería media carta al libro en tres para tres y pues también las camisetas me dicen cuál es la talla de ustedes me envían una foto yo les digo cuánto cuesta y el valor del envío lo pagarían ustedes porque por ejemplo pues estamos en guanajuato león guanajuato y si alguien vive por allá en cancún la rídera maya pues me imagino que el envío va a ser un poquito más costoso pero el valor es igual para todos las camisas son universal el mismo valor lo que pasa es que pues ustedes pagarían lo que es el costo de envío no creo que salga mucho tampoco la empresa se llama dl atl dhl se llama la empresa aquí pues esta oferta oportunidad y demás sería para intentar suerte aquí en méxico entonces bienvenidos sean ustedes y pronto jaja la niña se entienda pronto pondré la publicidad de cómo serán las camisas y el libro más esperado por todos ustedes candi candi tres para tres el libro físico dios el libro físico dios mío para que lo puedan de la cinta y después de que pase un tiempo podemos coger el libro físico y lo podemos pasar aquí para leerlo para los que digan oye pero yo no tuve la plática para comprarlo pero pues quiero escucharlo no importa muchachos para todos ustedes que tengan un hermoso día y pronto saldrá la publicidad de el libro de tres para tres y las camisas oficiales de candi candi y ilustraciones hechas por mi autoría